Volar, caer, al fondo del dolor, soñar, perder, imperios de ilusión. Hoy no tengo nada, si no estás, mi corazón se apaga, y sabré, si te vas, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor muera así. Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad, vuelve a mí y yo te haré feliz. Buscar, sentir, la gran pasión de amar, tratar de oír, hace tiempo que vendrás. Escapando del pasado, tú y yo, siempre enamorados. Y saber, si te vas, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor muera así. Lloraré, llorará, sufriendo en soledad, vuelve a mí y yo te haré feliz. Hoy no tengo nada, si no estás, sin tu amor mi corazón se apaga. Y saber, si no estás, sin tu amor. Y saber, si no estás, sin tu amor. Y saber, si no estás, sin tu amor. Y saber, si te vas, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor muera así. Lloraré, lloraré, llorará, sufriendo en soledad, vuelve a mí y yo te haré feliz. Y saber, si no estás, sin tu amor. Y saber, si no estás, sin tu amor. Amores se van marchando Como las olas del mar Aboles los tienen todos Pero quién los sabe vivir El amor es una barba Con dos remos en el mar Un remo aprieta mis manos Un otro lo mueve el azar Y él no escribió un poema Huyendo de la soledad Y en a los quince años No dejó su cuerpo abrazar Y quién cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Y él no busca ese revuelvo El amor es una barba Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar hacia él El amor es como tierra Que hay que arar y sembrar La vida al alma en la tarde No lo vengan a pisar ¿Quién no escribió un poema? No, 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 no ¡Uñendo de la soledad! ¿Quién a los quince años ¿Quién no dejó su cuerpo abrazar? Y quién cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quiero buscar ese recuerdo, la barra, la obra, amores se van marchando. Hoy corté una flor, esperando a mi amor, presuros a la gente, pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad pues llovía, yo me puse a pensar, tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regalo una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio, tu mirada es la mía. Nos iremos chanilando, por las calles vacías, nos iremos besando, por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías, y yo te iré contando, tantas cosas bonitas. Como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento, con tu pelo de niña. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regalo una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa, o quizás simplemente me regales la rosa. Yo te iré contando, tantas cosas bonitas, como un día en la playa, cuando te conocía. Como jugaba el viento, con tu pelo de niña, ay que suerte, que suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regalo una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Seguramente a lo mejor, esa rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando, eh. O quizás simplemente me regales la rosa. Venga, vamos.